¡Como grita México! Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, digno, al cordero Que vive para siempre, hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos alcanzamos, con gozo celebramos Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Fiesta! Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, digno, digno, al cordero Al cordero, que vive para siempre, hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos alcanzamos, con gozo celebramos ¡Fiesta! Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!